Manta 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 ¡Ey, no va a poder! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo digas! ¡No lo pide! ¡No lo pide! ¡Que rayos de un malo! ¡No estás en un buen! ¡Ey! ¡Ven por ahí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, salen de un malo! ¡Vamos a un plan tira! ¡Ven por ahí! ¡Eh, plan! ¡Vamos! ¡Vlad! ¿Dónde estás, Vlad? ¡Va a llover! ¡Vad a llover! ¡Vad a llover! ¡Vad a llover! ¡Vamos a tocar si nomás porque va a tocar nomás para Juntos! ¡Vamos a tocar! 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 ¡Vamos a tocar!